En este momento, en este momento, Casal Saint-Charge, organizado por el Casal de Quito y desde la plataforma de Internet Radio TV del Casal de Guayaquil, presentemos un especial de Pond de Trovada. Parla Andam, en Toni Comín. Buenas noches a todos. Bueno, estamos en un lugar de la Cataluña del Norte y queremos hablar con Toni Comín. Toni Comín es el Eurodiputado, pero pensamos todos los que tenemos algún contacto con él de hace muchos años, que además del Eurodiputado es un hombre de Esquerra y también un hombre cristiano. En este concepto queríamos saber cómo el Toni Comín plantea el su futuro y el de la su familia. cosas que a todos nos pueden interesar, ¿vale? Bueno, en los que debemos haber de marxar a octubre del 17, cuando se nos habla del futuro, siempre hemos de hacer un ejercicio que es de qué es, de qué futuro estamos hablando. ¿De qué futuro estamos hablando? Del futuro a corto termino, del futuro a mi termino, del futuro a largo termino, porque nosotros precisamente lo que hemos tenido que hacer durante todo este tiempo, estos años que hace que estamos fuera de casa, que estamos en el exilio, ahora ya hace cuatro años, hemos aprendido justamente a gestionar hasta cierto punto una incertesa. Por tanto, para nosotros el futuro es difícil de planificar con certitud. Por definición nuestro futuro está muy abierto, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que estamos aquí haciendo un combate por la democracia. Nosotros estamos aquí porque un proceso democrático como el que ha vivido Cataluña en los últimos años ha topado con un Estado autoritario, con un Estado que ha hecho una deriva impropia de lo que sería una democracia europea. Y por eso nosotros venimos a Europa. Porque sabemos que Europa, todavía, las reglas del lugar de la democracia son importantes. Y, sobre todo en el ámbito judicial, confiábamos que los tribunales europeos, los tribunales de países como Bélgica, o después otros países como Alemania, etc., como Escócia, o los tribunales de la propia Unión Europea, gestionarían el nuestro problema de acuerdo con los valores y los principios de l'Estat de Dere y de la democracia. Y, por tanto, nosotros hemos venido aquí a l'exili con dos objetivos, por decirlo así. Un primer objetivo es poner en evidencia la deriva autoritaria de l'Estat español. Si nosotros hemos llegado y los tribunales de Alemania, los tribunales de Bélgica, los tribunales de Escócia, Suiza, los tribunales de la Unión Europea, sistemáticamente nos han dado la razón contra los juzgados españoles, contra el tribunal supremo español, contra el Estado español, que es una manera de poner en evidencia que los que están hoy fuera de lo que serían los estándares democráticos, precisamente es el Estado español, y que, de acuerdo con estos estándares democráticos, nosotros siempre acabamos ganando, siempre acabamos aconsejando que los juzgados europeos nos donen la razón. Futuro, se decía la palabra futuro. Futuro y familia. Ahora voy a la familia. El nuestro futuro está en manos. 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 El nuestro futuro está, particularmente, en manos, por ejemplo, de los juzgados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Luxemburgo, que es el tribunal en el cual confiem porque acabi de doblegar el Tribunal Supremo Español y obliga el Tribunal Supremo Español a anullar toda esta persecución penal que va a comenzar a la tardor del 2017. Per tant, hi ha un futuro, diríem, a curt termini, que es el nuestro futuro judicial. Depende del que decideixi el Tribunal de Luxemburgo, que los próximos meses, durante este año 2022, aquel año que acaba de comenzar, nosotros estamos pendientes de una serie de sentencias del Tribunal de Luxemburgo y que, por lo tanto, el futuro de la política, la dimensión personal, la dimensión familiar, se lliguen con estos judicios, porque si estos judicios avanzan como esperamos, esto tendrá unas consecuencias personales para nosotros y para nuestras familias. Esto podrá decir que quizá nosotros ya podríamos volver como hombres libres, como personas libres a casa nuestra. No habríamos tenido que marchar nunca de manera obligada. Por tanto, el futuro familiar depende de estas sentencias. El nuestro futuro personal y las nuestras familias depende de que el Tribunal de Luxemburgo decide lo que esperemos, que es que se aturi esta persecución penal de los juzgados españoles. Pero, esta sentencia, si llegues y digues lo que nosotros queremos, tiene una dimensión personal, tiene una dimensión familiar, nos permitirá volver, nos permitirá recuperar la nuestra vida normal a Cataluña, a la Cataluña del Sud. No solo en esta Cataluña que nos acude de manera tan hospitalaria y que estimemos tanto, que es la Cataluña del Norte, nosotros queremos creuar una mica más abajo y poder volver a casa. Pero después hay toda otra dimensión. Por tanto, estas sentencias tienen, de manera evidente, una dimensión política muy grande. Porque si la justicia europea decide que nosotros no podemos seguir siendo perseguidos por el Tribunal Supremo, esto es una derrota política muy fuerte por el Estado español. La nuestra jornada a Cataluña es evidente que tiene una dimensión política muy fuerte. Es un antes y un después. La jornada del Gobierno a la exili, del Gobierno legítimo que decíamos nosotros, desde que venimos aquí, de este Gobierno catalán a la exili, esta jornada en este Gobierno en libertad, gracias a los tribunales europeos, suposaría un punto de inflexión muy claro en el proceso. Ahora estamos en un momento una mica, si quieres decirlo así, de un cierto desánimo, casi todo, o una mica de desorientación, o una mica de impas, digamos de impas, del movimiento independentista, una jornada del Gobierno a la exili a Cataluña, nosotros volríamos que servís para revitalizar el proceso de independencia, que acabamos de comenzar el 1 de octubre del 17, y reemprender el camino que no habríamos de haber interrumpido nunca, y que, por tanto, en esta jornada nuestra esperemos que pueda tener unas consecuencias políticas en el conjunto del país. Por tanto, por eso digo, el futuro para nosotros, el nuestro futuro personal depende del que pase en los tribunales, pero el futuro político del país también depende del que decide en estos tribunales, porque es evident que la nuestra situación no solo tiene una dimensión privada, sino también una dimensión pública, y que la nuestra jornada, por tanto, tiene unas consecuencias políticas. Correcto. Yo pienso que el eurodiputado Toni Comín nos deja muy claro el mar de la suya tesitura en la cual se encuentra. Pero, por ejemplo, yo pienso que, y nosotros, los que desenvolupamos esta entrevista, pensemos que es claro que el exilio del eurodiputado Comín es una condición temporal. No obstante, no obstante, ya saben que muchas veces esta situación temporal se ha mantengut en el temps, y ya saben que el exilio de los republicanos siempre tenían las maletas fetas. Y en el caso de que las tengáis o que no las tengáis, o que las propósito elaborar, ¿qué cosas fijarían en esta maleta? Ya te explicaré un secreto. No sé si es un secreto, pero es verdad que no había explicado nunca hasta ahora, y ahora has hecho pensar. No sé, pero creo que es un buen momento para explicarlo. Es decir, yo me voy a ir a casa de mi casa de Barcelona el 28 de octubre del mañana, voy a cerrar la puerta, voy a entrar al clave, y cuando llegué a Lobeina y voy a encontrar la nueva casa, voy a poner las claves de la nueva casa en el mismo clave donde tengo las claves de Barcelona. Y estas claves de mi casa de Barcelona, yo las llevo a la puxaca cada día. Es decir, es el mismo clave, para mí es una metáfora, es el mismo clave donde tengo las claves de mi casa de Bélgica, y en este mismo clave tengo las claves de mi casa de Barcelona, que es una manera de decir, quizás de me vuelvo. Es decir, tengo las claves a punto para volver a abrir la puerta de mi casa, aquella casa que voy a cerrar el 28 de octubre sin saber cuando llegaría a volver. Ahora hace cuatro años, que no las he podido hacer servir, pero estas claves están allá, no es una maleta, si quieres, la metáfora de estar a punto para volver, no es una maleta, pero sí que hay un objeto que para mí es una metáfora que expresa esta voluntad, este deseo de poder volver, de mi mismo, y que expresa este estado de, si entiendo lo que me preguntabas tú, tengo que estar a punto para volver, que es que yo porto las claves de la mi casa de Bélgica, de Barcelona, el mi clave, que hago servir cada día, el mismo clave, y eso es el mismo clave, ¿no?, con el cobro la... Entonces, claro, cuando... Pagas un precio personal y le haces pagar a la tu familia un precio tan grande como el que está pagando, es decir, que la causa ha de valer mucho la pena, porque si no, no tendría sentido, hacer pagar un precio a los tus, y pagar tú mismo un precio tan grande, en mi personal, por una causa que no valga la pena sería absurda, por tanto, señal de que estás disporado a hacer un sacrificio gran, porque la causa por la cual estás luchando consideras que se merece, ¿no? Claro, ¿quina es la causa que estamos haciendo, por la cual nosotros estamos luchando? Al final, pienso mucho, he hablado mucho con mi madre durante estos años, es la misma causa por la cual luchamos con mi padre, que es la causa de acabar con el único fascismo que no va ser derrotado. Si yo, ahora que soy eurodiputado, y así relaciono también la circunstancia a mi madre como yo parlamentario, y barrejo una mica la parte más familiar y la parte política. En el Parlamento Europeo, el mensaje que yo explico más sovint es un mensaje que, muchas veces, con los mis interlocutores, otros eurodiputados o políticos europeos, los dejo una mica desconcertados. El mensaje que explico más sovint es quién es. Dic, ¿sabeu que España es la gran excepción dentro de la Unión Europea? ¿Sabeu que España es la gran excepción porque es el único estat de la Unión Europea que no va a derrotar el fascismo? El fascismo va a ser derrotado. A Itália, a Alemania, a Centro-Europa, donde los sectores filonazis de los diferentes países, de Áustria, de Mérgica, de Holanda, cuando se pierde la guerra, cuando se pierde la guerra, se pierde la guerra, se derrotaron. A Portugal, la región de la revolución de los clavillos, a Grécia, todos los países de Europa, todos, indistintamente del momento en el que hablamos, todos los países de Europa cuando hubo un régimen fascista, autoritario, totalitario de derechas, va a ser derrotado. Es más, en los países de la Est, donde hubo un régimen totalitario de tipo estadounidense, también va a ser derrotado. Y todas las democracias europeas, todas las democracias que fundan la Unión Europea, son democracias que se construyen sobre la derrota del fascismo. Todas, o sobre la derrota del estadounidismo. Més España. Todas. L'únic país de la Unión Europea, l'únic país de Europa, la democracia entre cometas, de la cual no se ha construido sobre la derrota del fascismo, es España. L'únic. España es la excepción absoluta. No solo se construye sobre la derrota del franquismo, es que la democracia española se construye en base a un pacto con el franquismo. Las fuerzas democráticas españolas pactan con el franquismo para poder entrar en un Estado supuestamente democrático. Y ahora que hemos descubierto, por el proceso de independencia catalana, qué es el gran descubrimiento. Hay gente que hace mucho tiempo que lo decía, algunos no lo volían ver, algunos lo acababan de lo tal de todo. Ahora que es lo que hemos constatado de una manera inequívoca, efectivamente, que la transición española, que es lo que se podía hacer en aquel momento, yo no juro la generación de la transición, la generación del mi padre no juro, me han hecho lo que la corrupción de fuerzas se les permitía. Podía, sí. Pero igualmente, que respecto a ello, constato, las consecuencias de aquella transición son dramáticas, porque la cultura del franquismo sigue viva. Por lo tanto, nosotros, el independentismo, lo que he hecho es, pues, ha de manifestar esta viviencia de una cultura autoritaria, franquista, de un nacionalismo español no democrático, que tiene el Estado dominado, que impedece que cuando goberno la izquierda, o el centro de la izquierda de España, realmente, necesitan esta cultura franquista que sigue viviendo, no ha habido nunca. Por ejemplo, en España no ha habido nunca lo que los alemanes dicen la desnazificación. Los alemanes, miras los libros de historia de la Alemania contemporánea y dicen del 47 al 57 la desnazificación. Había una apartada todos los heridos del nazismo, de las escuelas, de la judicatura, de los medios de comunicación, de la política, de la política, de la política. En España esto no ha pasado nunca. Entonces nosotros, y acabo el argumento, nosotros, en aquel momento, los que lideraban el combate contra el franquismo eran el Partido Comunista, en el cual mi padre era un dirigente muy importante. Nosotros ahora estábamos en un proceso de independencia. Pero al final el empresario siempre es el mismo. Y al final el problema siempre es el mismo. Que hay un Estado que no ha hecho un proceso de democratización real, que no es capaz de respectar en este caso, por ejemplo, que es la diversidad nacional de la sociedad que hay dentro de este aspecto. Por lo tanto, nosotros, estamos pagando un precio personal, y acabo y así, tanco el argumento muy alto, y las nuestras familias están pagando un precio muy alto, pero entendemos que este sacrificio tiene un sentido, porque estamos haciendo, para decirlo así, continuando la misma batalla que la generación de nuestros padres. Mi padre iba a la presión para combatir el franquismo. Los hermanos los hermanos te van a patir un precio muy alto, por el compromiso del mi padre. Los mis hermanos, antes de que yo nací, van a ver como su padre entró a la presión. y le hubiera tenido la presión del padre. Ahora mi hija está sufriendo, entre cometas, por mi exilio. Pero tanto en ese caso como en el nuestro, al final hay un compromiso, que siempre es el mismo compromiso con la democracia, con la libertad, con la justicia social, que es lo que explica que uno acaba subiendo estas consecuencias personales tan grandes y uno acaba subiendo que la familia también sea, digamos, acabo sufriendo también un precio, porque la causa se merece, porque al final es la causa de la democracia. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice y es muy clarificador, pero yo le diría una cosa muy concreta. Vosté en este momento ha hablado de conceptos. de democracia, de libertad, muy concreta. Yo le digo, le pregunto, ¿qué es portaría en una maleta, avui, a España? Conceptualmente hablando. Si hoy pudiste volver a Barcelona a casa mi, no necesitaría portaría nada. Portaría el orgullo de haber conseguido volver como una persona libre a casa, porque eso quiere decir que ha pasado alguna cosa políticamente muy importante. Es decir, que nosotros pudiéramos volver libre a casa, quiere decir que en algún sentido, o porque un tribunal lo ha decidido, o porque ha habido un... porque el proceso de independencia ha triomfado, por la razón que sea, donde nosotros podemos volver como personas libres. Yo volveré a Barcelona cuando lo vuelvo como una persona libre. Y por tanto, ¿qué maleta mejor necesito para volver a casa que el hecho de haber derrotado el autoritarismo? Es la mejor maleta. El orgullo de haber derrotado el franquismo es la mejor maleta posible y nosotros tornaremos a casa el día que, en alguna medida, más grande o más pequeña, hayan conseguido derrotarlo. Te pregunto, los amigos de antes del exilio, los compañeros, los cómplices, la gente que ha trabajado con usted y que ha trabajado y que han diseñado una propuesta de independencia, los amigos de antes, son los mismos, son los mismos que ahora tienen. ¿Qué ha pasado? Es que yo, hace muchos años, no ahora, ¿eh? Hace muchos años, he aprendido a separar la dimensión personal de la política en el siguiente sentido. En los mis amigos no les pregunto que tengan las mismas ideas políticas que yo. No les pregunto que sean independentistas, no les pregunto. Pero, en cambio, en los amigos, yo creo que cualquiera sí que les pregunto, al menos yo les pregunto, que siguen unas, no sé cómo decirlo, unas bases éticas. Entonces, ¿qué ha pasado con este conflicto? ¿Qué ha pasado con esto del exilio? Que ha habido gente que, mirando hacia otra parte, cuando nos han perseguido de manera injusta, cuando nosotros hemos sido víctimas de un intento de presionamiento, mira la sentencia de los compañeros del gobierno, eran sentencias de diez años de presión. Todo eso es una injusticia muy grande. Para mí, mirando hacia otra parte, la gente que miraba hacia otra parte cuando nosotros éramos perseguidos de esta manera totalmente inacceptable por un Estado que estaba traiendo la careta y eslabando la su naturaleza profunda, que era esta naturaleza franquista, que díamos antes, ¿no? Ha mirado hacia otra parte, muy pocos, los amigos de verdad no lo han hecho, ¿eh? Pero aquí ha mirado hacia otra parte, para mí el problema no es una política ética. Por tanto, toda aquella gente que, independientemente comparteixin las mis ideas políticas o no, yo he entendido que estaban desde el punto de vista ético, a la altura de las circunstancias, no hay ningún problema. Por tanto, no necesito yo que estiguemos de acuerdo políticamente. Necesito que haya una mirada ética prou, 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 prou sòlida davant de una situación de injusticia tan radical. Entonces, hay gente que, teniendo ideas políticas llunyales de las mis, ha compartido esta indignación, ha transmitido, ha vivido la indignación por lo que nos estaba pasando y ha estado capaz de empatizar a nivel personal en una situación de injusticia, tú siempre podrás seguir viviendo como amigos, aquella gente que igual, incluso algunos que pueden tener una idea política semblant a la teva, pero que en cambio, en ese nivel que digo más ético, no han podido expresar esta indignación por un campo y esta solidaridad por el otro, es muy difícil. Es decir, digámoslo diferente, a mí me es igual si los mis amigos son unionistas, o si los mis amigos son independentistas, eso a mí me es igual. Necesito que siguin demócratas, eso sí, sería muy difícil, pero no es imposible tener amigos que tengan unas ideas políticas, fechistas o franquistas. Pero, el que sí que no es igual es si los mis amigos les es igual que me no es capaz de reaccionar, no es capaz de denunciar, no es capaz de indignar-se davant de una injusticia como esta, aquí sí que es difícil que la dimensión personal no quede afectada. Por tanto, tanco l'argument, es a decir, para mí, la amistad no es veu condicionada por la afinidad política, pero en cambio sí que la amistad, inevitablemente, la amistad no se veu condicionada por la afinidad política, pero en cambio sí que la amistad, inevitablemente, es veu afectada por esta dimensión ética. No sé si... Sí, no, esto estoy clarísimo. Deja muy claro lo que es la amistad, y yo no le hablaré... Tú, si un amigo te lo atropellas un camión y se nerecen a un hospital de de las urgencias, es que no comenzarías a preguntarles. Escolta, por un momento, pero... Y exactamente, has creado en vermel, o has creado en tronja, o has creado en vermel... No, directamente... Y por qué te lo atropellas... Directamente... Y diría allá... A ver cómo estás, qué te pasa, qué necesitas... Entonces, una amistad es esta, es esta metáfora. Yo... no... después de esto no preguntaré nada de Junquera. No preguntaré porque en esta entrevista la idea es que sea muy personal. Yo pienso que el libro de el diputado Comín ha dicho cosas muy claras. Y en este sentido, ha dicho lo que él piensa que es la amistad que va más allá de una ideología o de un posicionamiento político, es un concepto muy más propósito al ser humano. Entonces, ¿qué ha significado para ti? Estás fuera de casa tuya, del tu país, como padre, como compañero, con la teña pareja y como persona? Eso lo he hablado alguna vez. A ver, como padre, yo me voy... Me voy a hacer una especie de revelación al llegar al exil, que era... yo tenía muy claro que quería seguir con mi hija y por tanto, la única opción que había es que ella vengués conmigo. Y yo me voy a decir, cambiar de ciudad, cambiar de escuela, cambiar de compañeros de clase, cambiar de amigos, tenía 5 años, cambiar de lengua, cambiar de casa, no puede ser que a más a más, cambié de padre. Por tanto, yo he de seguir siendo exactamente lo mismo. Es decir, me voy a más, negar el derecho a estar frustrado, resentido, enfadado, enrabillado. Sería una reacción, hasta un cierto punto previsible, ¿no? Un exilio, una injusticia tan gruesa como la que nosotros hemos pedido. Yo y todos los otros exiliados. Y dentro de Y por eso no sería extraño que uno se quiera durar por la rábia o por la nostalgia o por la frustración o por el resentimiento. Y yo decía, no, yo no era así y yo seguiré siendo como era antes. Y por lo tanto, yo he tenido otro motivo muy grande para que la nostalgia no me ven. Y por lo tanto, yo no quiero que mi hija tenga un padre desgraciado, porque es un triste, la nostalgia. Pero he tenido un motivo muy fuerte, muy fuerte para combatre esta nostalgia. Y yo no quiero que mi hija tenga un padre desgraciado, porque debe ser horroroso cuando eres pequeño. Mira el tuyo padre y mira y encontrarte una persona triste. Y yo no quiero que mi hija tenga un padre triste o un padre desgraciado o un padre... Yo no quiero que mi hija, cuando entremos a casa, pensi que su padre quiere ir. Fíjate que esto es una gestión que no es fácil. Yo te decía, tengo las claves a casa en el clave, ¿eh? Estoy con ganas de volver mañana. Estoy preparado para volver mañana. Mi deseo es poder pegar y volver a abrir la puerta de casa de Barcelona. Pero al mismo tiempo, yo necesito que cuando mi hija entra a su casa de Benji, yo necesito que ella pensi que yo quiero estar con ella en aquella casa y que nosotros somos felices y que aquella casa es el mejor lugar del mundo. Porque imagínate si no para una niña que debe suposar estar en una casa de la cual sus padres quieren fugir. Por lo tanto, yo he tenido que construir una vida bonita. Yo me he volgut construir una vida bonita con mi hija y mi pareja. En la vaina, en este caso. Por lo tanto, como padre, he tenido este esfuerzo de decir que cambiará de ciudad, cambiará de lengua pero no cambiará de padre. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, un paso más. Dónde la vuelta. Convertimos para mi hija el hecho de vivir en el exilio en una oportunidad. Es decir, para nosotros, el exilio puede ser el exilio. Y lo hemos de denunciar. Y políticamente es imprescindible que no lo normalizemos y que no digamos ¡Nostra! ¿Qué tal? No, no pasa nada, el exilio. No, bueno, ya estamos bien. No, no estamos bien. Es una injusticia. A nivel objetivo, estamos en una situación injusta. A nivel subjetivo, estamos bien. Cuando me preguntaban al principio, ¿cómo estás? Es decir, depende. Objetivamente fatal, subjetivamente perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque quiero que sea mi hija, veo un padre el mismo que antes. Igual de feliz. Ni más ni menos. Por tanto, para un canto hay esta fuerza que viene de la patacidad, para decirlo así, ¿no? De, tú me entiendes, casi tiene un valor político, esta voluntad de volver, pero desde el punto de vista personal, tú lo que haces es construir una vida el más semblante a la que tenías allá, ¿no? Esto también vale para la pareja, pero en el caso de la pareja afegeixo un element, afegeixo un argument que es que, en el meu caso almenys, yo creo que el auténtico herói de esta historia es la mea pareja del Sergi, porque ellos están pagando un precio de manera muy anónima. Ellos no quieren estar públicamente exposados, evidentemente, no les toca. Ellos se vayan haciendo su vida, en el caso del Sergi seguido con la carrera profesional, de Sanógrafo a Cataluña. Pero en cuatro años, tú tienes la trabajo en un lugar, un país, la familia con otro, la pareja, la trabajo con otro, y es ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y, por lo tanto, hay un esfuerzo, hay una resistencia, hay una resiliencia inmensa que para mí es admirable. Por lo tanto, yo siempre lo digo, para mí, el auténtico herói de toda esta historia es el Sergi, y porque es el que se lleva la parte más ingrata, porque es muy duro y muy cansado de gestionar esto. Ella el primer año se quedó con nuestra hija a Cataluña, después viene la nuestra hija a mí y está a caballo entre ellos y Cataluña, insisto, no es sencillo, no es un año o dos, son tres o cuatro años, sin protestar, sin quejarse, sin una mala cara, intentando que la tuya situación, que ya es muy dura, no carrega sobre tu el su desgaste, pero el su desgaste existe. Pero claro, nosotros, los exiliados, todos entendemos que nosotros enseñamos, digamos, la nuestra, la nuestra, digamos, la injusticia de la que somos víctimas, todos ya lo da por hacer. Como persona. No, entonces te decía esto, que por mí, la mi parella, la mi admiración, digamos, que hemos, durante estos cuatro años, no podido sino aumentar. O sea, pasa a tener una admiración nueva, diferente, adicional, a la que ya pudieses tener, por la tuya parella, porque, pues lo que hemos hecho, es el esfuerzo que hemos hecho, que es este esfuerzo de gestionar esta vida tan complicada, y a sobre siempre con buena cara, y a sobre intentando no mostrar el patimiento que poco a mucho, él, también hemos de aguantar, para no sumar, más patimiento con lo que tú ya tienes, por el hecho de no poder volver. Por tanto, hay esta generosidad bestial, que hace que yo tenga ese sentimiento, de decir, mira, pues para mí, el herido de la película es él. Está claro. Ahora, es posible que el exili sea un elemento que deteriore a la persona, o que la mantenga en un estado de cuerpo, o que la mejor. desde el punto de vista muy personal, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te ha tratado? Esos mejor? ¿Eres peor? ¿Estás resentido? ¿Cuál es la tuya autopercepción? ¿Has ganado alguna cosa? ¿Has perdido muchas? No sé, eso lo he de decir vosotros. Es decir, es un juicio poco objetivo de uno mismo, por definición, la vida es complicado, juntarte tú mismo de manera equánica. Y por tanto, si he mejorado un peor, ya lo diré vosotros, lo dirán los amigos, lo dirán la familia, lo dirán los cuñones, lo dirán quien lo haya dicho. Yo no soy aquí para juntarlo. Ahora, porque si tú intentas, que una experiencia una mica especial, si quieres decirlo de alguna manera, una mica radical como esta, que es haber de marchar de un día para el otro, y dejarlo todo, y dejar la tuya casa, dejar el tuyo mundo, la tuya vida, y haberlo de reconstruir, no de zero, pero haber de reconstruir la vida, lo dirán, sí, bastante sentido. que esto, intentas que se, aprovecha esta experiencia como una oportunidad para todavía, no sé, mejorar, no sé si, para mejorar, quiero intentar, yo que estudié la filosofía, y todo esto que había leído en los clásicos, tantas veces, ahora quizá es el momento de ponerlo en práctica, y es el momento de intentar, pues, recortar de las virtudes, y intentar practicar las virtudes, digamos, las virtudes humanas, no? pues, eso de la, eso de, no sé, como, de, de, eso de lo que decía antes, lo, 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 vinculaba mucho a la situación de la, la fila de la paternidad, pero, si quieres, va más allá, no, de decir, de fugir al resentimiento, de fugir al, al derrotismo, y, una cosa muy importante, y, intentar mantener la moral de victoria, porque si tú crees que estás en el canto bo de la historia, si tú crees que estás en el canto de la democracia, de las libertades, de los derechos, de la justicia social, hay una otra cuestión, que esta es mínimamente política, que es, mantener la moral de combat en el mejor sentido del concepte, y mantener la moral de victoria, intentar, en la medida que hay mucha gente que nos mira, de la libertad, transmitir, que no solo esta causa, vale la pena, sino que, si lo hacemos bien, ganaremos, y nosotros también hemos venido a construir todo esto, ¿no? Es decir, la exilidad hemos tenido que aprovechar, para intentar fortalecer, esta confianza en nosotros mismos, porque, de verdad, que nos tenemos que rendir, en un combate como este, en un combate que tiene que ver con la libertad, no, de ninguna manera, pero hay muchos momentos que estás muy sol, o que estás muy fágil, o que tienes la sensación que los dolentes son muy fuertes, perdona que simplifici, eh? Y aquí también hay un ejercicio inteu, de mantener la confianza, y recordarte todos los ejemplos históricos, de toda la gente que ha hecho grandes luchas, que han sido complicadísimas, pero que en momentos durísimos y muy difíciles se van aguantar, mucho más difíciles que los nuestros, así que ellos se van aguantar, nosotros hemos de aguantar. Antes hablaba de que nosotros estamos continuando la lucha de nuestros padres, y lo veo claramente, con mi madre, que ya hemos hablado mucho, de qué continuidad hay entre la lucha de Alfonso Comín y la lucha de Alfonso Comín, digamos, que hay una continuidad muy clara, son dos capítulos de la misma lucha. Entonces, el exilio también nos ha obligado a reflexionar sobre esto, de decir, por difícil que sea la nuestra situación, no tenemos derecho a sucumbir, no tenemos derecho a... no tenemos derecho a... a rendirnos de ninguna manera. Gente en situaciones muy más duras no va a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a hablar cuando auto-unitas, no... no... no te permite rendirte. Es claro. Yo sé que tú has tenido contacto, directamente, en su momento, con un luchador que es excepcional y que yo pienso que es el paradigma de todos los luchadores, que ha estado Mandela, y pienso que esta relación que has tenido con él, sin duda, te ha dado algunos elementos para decir que, independientemente, que uno esté de acuerdo con la tuya causa, o está en desacord, lo importante es que tú estiguis en esta... en esta lucha y que vayas hasta el final. Entonces, en este momento, ¿cuál es el balance que tú haces desde el punto de vista político y desde el punto de vista personal, profesional, en esta lucha? Eso, el Mandela es verdad, hay... hay... hay ejemplos que son lo poderosos que tenemos, y claro, manteniendo, salven todas las distancias, que son inmenses, ¿no? Sí. Yo le explicaba a unos amigos que yo, en el... no, desde Barcelona tenía una estantería y allá hay dos fotos, que yo las estimo especialmente, y hay otras perfectamente, porque... una foto mi, cuando yo era muy pequeño, cuando yo tenía siete años, con la pasionaria, que... no, porque... que... mi padre, el presidente del Partido Comunista, que era el Partido antifranquista, de hecho, ¿no? El Partido Cavidad, la lucha por la democracia a España. Entonces, eso me va a permitir que, cuando la pasionaria, después de 40 años de exilio, va a tornar a España, voy a tener la ocasión, un día, de que... voy a demandar, que yo era muy pequeño, que yo era muy pequeño, que me llevara un tanto de flores, y esta foto del momento que ella me hace un pato y me agafa aquellos clavellos, y después, también, las circunstancias de la vida, ningún mérito para mi, pero voy a tener la ocasión de compartir un tiempo de vida familiar con el Nelson Mandela y hay una foto con él, también, que me la estimo mucho. Yo, en mi espacio de Barcelona, tengo estas dos fotos, es normal, si tengo una foto con la pasionaria cuando tenía 7 años y una foto con el Mandela cuando tenía 25, se las pone al despacho y las he tenido. Y las he tenido allí, cuando he tenido una vida normal de profesor universitario en Cataluña, y después de conseller del gobierno de la Generalitat, tenía las meas fotos allí. Claro, nunca me hubiera imaginado cuando iba por estas fotos que yo tenía que ir a ir a la exil y tanto tiempo, porque tenía 4 años, ¿no? Y hablaba con unos amigos el otro día, y de repente, me voy a adorar que yo, aquellas dos icones, que por mí son dos icones, digamos, un va estar 40 años a la exil y el otro va estar 30 a la presión. Madre de Dios, era como… COMO era el premonitor, COMO era el premonitor. COMO era el premonitor, que yo no era consciente, yo no era consciente, digamos, de que en los referentes resulta que había tenido una experiencia que en miniatura, en miniatura, nosotros también hemos acabado viviendo. ¿no? Me preguntaba que todo esto, como te ha, después de todo esto, de toda esta experiencia vital, ¿cómo haces un balance político profesional en este momento? No, el balance político es muy bueno, o sea, malgrado todos los malgrados, nosotros entendemos que hemos repris el combat por la democracia, es decir, el proceso catalán que está haciendo es reprimir el combat por la democracia a España y a Europa, por lo tanto, nosotros estamos, en ese sentido, muy convencidos del que estamos haciendo. Entendemos que gracias a la exili el proceso de independencia sigue vivo, que seguramente, si no fuera por la exili, estaría en una situación mucho más... de recolada, digamos, que hemos puesto a España en frente del miramiento y que hemos llevado un debate muy importante a Europa, que transcendeja el caso de Cataluña y de España, que es que Europa solo puede sobrevivir como proyecto democrático, y que, por lo tanto, si Europa quiere mantener la su razón de ser, no puede tolerar Alegría, no puede tolerar Polonia, pero tampoco puede tolerar una situación como la española, digamos, ¿no? Por lo tanto, hombre, en ese sentido, el balance político solo puede ser positivo, malgrado el precio personal que estamos pagando, porque entendemos que nosotros hemos conseguido hacer avanzar mucho las cosas, desde el punto de vista del que es la Junta por la Democracia en Cataluña, en España y en Europa. Todos se han dado una visión más personal, más propiedad de Toni Comín, y yo pienso que esta información puede ser muy importante para un mitjá que son los Casal en Charcha, de Quito, donde el Cristian Acosta es la persona que seguramente dará camino hacia todo el mundo, y pienso también que la imagen del eurodiputado, de mi y también de la familia, que es Toni Comín, nos ha podido darnos una visión más propiedad, más nuestra. Entonces, yo lo último que podría demandarte, Toni, es que digas alguna cosa, un corollario para casar en Charcha, que son los amigos que te están mirando a todo el mundo. Es verdad que en este tiempo de exilio, para nosotros, nos ha permitido descubrir mucho más a fondo una realidad que conocíamos, pero que la conocíamos de manera casi nominal, que es toda la comunidad catalana exterior. Y ahora que estamos en la Cataluña Nord, déjame que os digáis también, y todo lo que es la realidad del catalanismo de la Cataluña Nord, que desde que estamos en exilio y podemos venir aquí, el Rosselló, la Laspi, el Conflent, la hospitalidad de toda esta charcha compromesa, digamos, con la defensa del fin nacional catalán, aquí en la Cataluña Nord. Entonces, esta charcha compromesa con el fin nacional catalán no existe en la Cataluña Nord. Existe en el conjunto del mundo, de una manera diferente. La Cataluña Nord está defendiendo que el territorio no pierde lo que es, sino la su historia. Pero hay gente en todo el planeta, América Latina muy particularmente, pero no solo, que están manteniendo viva esta flama, esta realidad de decir, bueno, hay un país que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene una lengua, que tiene una literatura, que tiene unos valores políticos, no? Y nosotros los queremos representar, allá donde estemos, ya sea Ecuador, ya sea México, y los catalanes catalanes para mí han sido un descubrimiento maravilloso en este sentido, porque es esta charcha de la catalanidad con toda la profundidad de lo que supone. Porque en Cataluña tiene una historia muy particular en algunos momentos muy dura, digamos, y por tanto, los catalanes catalanes en América Latina tienen que ver con el exilio, muy directamente, no son los catalanes, no sé, los catalanes franceses a la África, no? Estamos hablando de los casales de un país que ha estado repetidamente víctima de la repressión, y los catalanes, en el caso de América Latina, nacen muy directamente vinculados al exilio catalán, diríamos, no? Y por tanto, ostras, la nuestra emoción a la hora de conocer más a fondo la charcha de casales catalanes a la exterior, los de América Latina, y no solo, es muy fuerte porque la suya solidaridad con nosotros ha sido impresionante. O sea, nos hemos sentido tan acompañados por la gente que estaba tan lluny, pero nos hemos sentido tan acompañados de mil formas. con todas las acciones que sabemos que han hecho, con su activismo, con sus movilizaciones, con lo que hemos hecho en las redes sociales, con lo que hemos podido interactuar directamente con ellos, y de repente te encuentras que a miles y miles y miles de kilómetros de distancia hay gente que está acompañando con toda la generosidad. Y esta solidaridad de los casales catalanes y de América Latina en particular, ostras, es inolvidable. O sea, cuando yo me recuerdo el mi exilio belga, esto incluye la solidaridad de muchísima gente, pero la solidaridad muy particularmente de los casales catalanes y de América Latina en particular. y por tanto, no sé, la palabra es agradecimiento, la palabra es gratitud, la palabra es esta emoción para tener una solidaridad, que insisto. Después entiendes que tiene unas arreglas muy profundas. La suya solidaridad con nosotros tiene que ver con el hecho de que ellos también vienen de una experiencia en origen, ¿no?, de exilio, y por tanto, les ha sido muy fácil ponerlo al nuestro lado, quizás. No sé, les ha sido muy automáticos entender la nuestra situación y ver que nos habían de hacer costado, pero para nosotros ha sido muy único ver este escalón, este escalón de la charla catalana en el exterior. Pues yo pienso que aquí podemos finalizar, hemos visto la visión de una persona, de un amigo, y lo importante es esta reflexión permanente de que, más allá de los posicionamientos ideológicos, hay una concepción humanista, cristián y, ¿por qué no lo digo?, muchas izquierdas. Buenas noches desde un lugar de Francia, de la Cataluña Nord, de la Cataluña Nord, un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. Mucho. La Cataluña Nunca